Os voy a explicar ahora cómo liberar un Nokia C7. También os digo que este tipo de proceso que vamos a hacer vale para cualquier teléfono Nokia con sistema operativo Symbian o sistema operativo S40, que son los posteriores. Los Symbian son, por ejemplo, este, el Nokia C7, el Nokia N8, Nokia Express Music 5800, N97, N91, toda la serie N, toda la serie E, E5, E72, E71, etc. El proceso es muy fácil. Simplemente, sin que el teléfono tenga ninguna tarjeta SIM incluida, deberemos introducir una serie de parámetros. Esto se hace muy sencillamente. Vamos a hacer esto. Voy a intentar ver si se ve. Cojo aquí, desbloqueo, desbloqueo. Uy, espera. Desbloqueo el teléfono. Y voy al botón llamar. Nos sale el marcador. Y marcamos la siguiente, el siguiente parámetro. Espera, esperamos que lo tengo aquí apuntado. No, 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 no. Pulsamos almohadilla. Pulsamos la tecla asterisco hasta que nos salga una P. P, luego pulsamos otra vez asterisco hasta que nos salga una letra W. Perdón. Y pulsamos otra vez asterisco hasta que nos salga un más. Este parámetro que no se ve muy bien aquí por desgracia. P, V+, y luego introduciremos el código desbloqueo que nos han facilitado. La empresa de cálculo de códigos. Lo introducimos de forma normal, marcando los dígitos que se nos han proporcionado. Ahora vamos a ver. Esto en este caso sería 57, 0, 7, 6, 5, 2, 79, 2, 79, 8, 30. 8, 30, 8, 30, 7, 5, 2, 7, 5, 2. No pretendéis usar este código con vuestros teléfonos ya que cada uno tiene el suyo propio. Bueno, después de haber introducido este código, pulsamos asterisco varias veces hasta que nos aparezca el símbolo más. Ahora marcamos el número 1 y pulsamos la tecla almohadilla. Nos saldrá que restricción de código eliminado y el teléfono móvil se reiniciará y quedará liberado para siempre. Ahora, como iréis viendo, irá reiniciando el teléfono móvil y entonces, a partir de ahí, podréis ya ponerle la tarjeta SIM que queráis. Está reiniciando, etcétera, etcétera. Ahora se pondrá en marcha y ya se podrá usar. Bueno, os comunico que si queréis liberar vuestro móvil, podéis contactar conmigo y os digo los precios que tengo. Y luego, cuando ya se tenga calculado el código de desbloqueo, os enviaré un sencillo vídeo para que podáis liberarlo vosotros mismos. De forma muy sencilla. Con teléfonos Android también es muy, muy fácil. Es incluso, puede que más fácil que con estos. Así que ya sabéis, la forma de trago sería a través de PayPal o transferencia bancaria. Así que ya sabéis. Si queréis liberar vuestro móvil, os podéis poner en contacto conmigo y yo os atiendo gustosamente. Que vaya bien y espero que os haya válido. Este es mi primer vídeo sobre liberarizaciones. Ya sé que ha sido bastante cutre, pero bueno, intentaré que los próximos sean mejores.